Hola, soy Ramón Nieves, vengo desde Tenerife, Canarias, España. Comencé con este programa de Fabao simplemente para acceder inicialmente a todas las respuestas, conocer el programa Fabao, saber que no era algo más de lo mismo, saber que no era simplemente sustitución de comidas, otra dieta más. Y bueno, ha sido una sorpresa todo lo que he encontrado. Fabao ha sido realmente un descubrimiento. Es un programa completamente diferente a todo lo que hay en el mercado. Es un programa coherente, es un programa que a pesar de que aún estoy rellenito, es un programa que me ha hecho permitir perder 16 kilos en tan solo 6 semanas, perder 20 centímetros de perímetro abdominal y bueno, completamente sorprendido. Yo soy Ramón Nieves, vengo desde Tenerife y Fabao es mi solución.